muy buenos días son las 7 y media de la mañana aquí en la fortuna en costa rica y aquí estoy con mi maletita que me acompaña incluso los caminos rurales me voy a manuel antonio empezado a llover espero que no me agarre esta lluvia que es cuando se cae el cielo me salve chiquillo empezó a llover bueno ahí viene mi tránser y es un tránser compartido bienvenidos a un nuevo capítulo mi nombre es fame y me encuentro viajando por costa rica hoy nos vamos directo a la provincia de puntarenas en el cantón de quepos y nuestro objetivo será disfrutar de las playas del parque nacional manuel antonio que es uno de los destinos más visitados en costa rica acompáñame en esta ruta bueno hemos realizado una parada a pocas horas de llegar a madrón antonio porque hay un puente donde hay bueno realmente es impresionante primera que veo un cocodrilo y son enormes esto es solo la pincelada a la punta del iceberg bueno amigos he llegado finalmente después de un largo viaje a manuel antonio y vamos a chequear cómo está el hotel en que me voy a quedar este es un pez de un pez de amigos y vamos a vivir la experiencia en este lugar para luego ir a la playita por supuesto verdad vamos este lugar es sólo una referencia para que tú consideres los precios y ubicación este hotel se encuentra a 10 minutos en auto del parque nacional manuel antonio y también tiene un baño bien amplio puedes encontrar alojamientos de este tipo con desayuno incluido considera eso en tu lista y finalmente voy a probar el agua de costa rica miren este paisaje me encuentro en la playa espadilla norte esta playa es un destino único con arenas blancas y cristalinas y tiene abundante vida silvestre con especies como osos perezosos y monos que simplemente encantan a los visitantes los visitantes de los españoles se utilizan un de los que se han hecho a varegas en el sector para la playa de costa rica está en el centro de las redes de las áreas sociales como osos perezas en el centro de las áreas y en el centro de las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!